¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Les traigo más códigos para Guardian Tales. Y les comento que los últimos, bueno, los códigos pasados que dieron durante el directo de Guardian Tales se me pasó, se me pasó hacerles el video y ya estos códigos están expirados. Entonces, bueno, estos son los nuevos códigos. Estos códigos nos los pasó Kamenre. Ahí les dejo el link de su canal de YouTube. Les recomiendo que lo vayan a ver. Es de las cuentas más ballenas de Guardian Tales en general. Entonces, si quieren ver todo el contenido nuevo y los mejores daños a los bosses, tanto de raid como de actividades, PvP de alto calibre. Todo esto lo pueden encontrar en su canal, ¿sale? Yo les voy a seguir aquí trayendo todos los códigos que me vayan pasando. Nos vamos con el primer código que es Invader. El segundo código que es Yuse. Y el tercer código que es Bari. Y podemos ver que nos van a dar 200.000 de oro, 1.000 diamantes y 10 piedritas de estas legendarias para el Awakening. Espero que les sirva. Y sin más, nos vemos en el próximo video. Acuérdense, vayan, suscríbanse al canal de Kamen. Abrazos. Bye.